Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de la web Curso-Trading.com Hoy es 27 de julio de 2018 y vamos a ver cómo arranca la sesión americana Como sabéis, y lo digo siempre, no soy un trader profesional, soy una persona a la que le gusta mucho el mundo online Lanzar proyectos online, de hecho es mi pasión, todo mi tiempo libre lo dedico a lanzar proyectos online y aprender Y como también me gusta mucho el trading, llevo unos años estudiando trading y aunque no sea un trader profesional Pues estoy aprendiendo y ya he hecho mis piquitos en mis pinitos, mejor dicho, con cuentas reales Y he perdido y he ganado y todavía no soy consistente Pues bueno, he decidido lanzar este proyecto para pasármelo bien, básicamente por eso Y también estoy descubriendo lo que es el mundo de YouTube, grabando vídeos, compartiendo las sesiones que hago Para lo que estoy usando una cuenta demo de un curso que estoy haciendo ahora, que está francamente bien Te hago una cuenta demo y luego una funder account para poder operar en real Lo que pasa es que yo todavía no tengo la seguridad suficiente en mí como para operar en real Y está grabando y hablando y bueno, en fin Tenéis toda la información del curso abajo, por si os interesa, la sección de detalles del vídeo Vamos a ver qué va a pasar hoy Hoy es 27 de julio, ayer fue un día interesante porque Facebook presentó resultados Y además Zuckerberg avisó y dijo que Facebook había perdido un poco de rentabilidad Como consecuencia de la gran inversión en seguridad que estaba haciendo la compañía Para evitar episodios de crisis como el de Cambridge Analytica hace unos meses Lo he comentado en otros vídeos y bueno, lo que pasó ayer fue que Face empezó con un cap bajista de un 21% Se pegó un golpe tremendo De hecho, hoy en prensa ha salido que Facebook ha protagonizado la mayor caída de la historia de Wall Street ¿Vale? En un día No en porcentaje, porque sí hay porcentajes Hay compañías que han bajado mucho Mucho más que Face en un día Pero sí en capitalización, creo que han sido 120.000 millones de dólares en un día Una auténtica barbaridad Bueno, pues hoy va a pasar algo parecido en Twitter ¿Vale? Estoy en el panel predictivo de la web Y si os fijáis, bueno, estoy buscando Twitter ahora Y si os fijáis, Twitter Lo tengo aquí puesto Presentaba su informe de resultados Hoy, aquí en la sección de pre-market De informe de resultados, ¿vale? Lo presentaba hoy en pre-market ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente lo ha hecho hoy Antes de la apertura de mercado No sé si lo ha hecho hoy, antes de la apertura de mercado De pre-market o en el cierre de ayer, ¿vale? Yo creo que ha sido hoy en el pre-market Esta mañana de Plano Hora Española Bueno, los resultados no han sido los esperados por los inversores Y ha provocado pues que Twitter Este ahora pegándose un golpe Que vamos a... Que voy a concretar Que vamos a ver exactamente de cuánto es A ver... Twitter en pre-market se está dejando un 13,5% ¿Vale? No está mal Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que son acciones Tanto Face desde ayer como Twitter a partir de ahora Son acciones activas que van a estar en nuestro radar Y vamos a estar siguiendo con mucho cuidado En la sesión de ayer yo dije que no iba a operar Face Porque era una locura Porque, bueno, Facebook es que es una de latinosaurios De las clásicas de Wall Street Y tiene muchísima volatilidad Muchísimo volumen de operaciones El volumen de operaciones es bueno La volatilidad también Lo que pasa es que en exceso Puede hacer que traders no experimentados Pues nos equivoquemos Bueno, y los experimentados también Por lo tanto No son acciones recomendables para operar Pero bueno Vamos a ver si hoy podemos hacer Alguna operación interesante Con mucha precaución Y gestionando muy bien nuestro riesgo por operación En Twitter o en Face El mercado está a punto de abrir Quedan 10 segundos Abre la 9,5 hora local De la costa este de Estados Unidos O la local de Nueva York Aquí en España son las 3,5 Y el mercado O market is open Acaba de empezar Mirad Twitter lo que ha hecho Va a romper 37 Y se rompe 37 Nosotros vamos a entrar Con un paquete de 300 acciones Vale De hecho lo va a hacer ya Yo me acabo de posicionar ahí Y no voy a arriesgar en exceso Voy a ver lo que es capaz de hacer He entrado con 2 Y... ¡Dios! ¿Habéis visto lo que ha hecho? Bueno, ha hecho Este es el motivo Por el que no se opera Se debe operar más rápido Vale, bueno Pues nada Me ha sacado 45 dólares Ahora mismo no entraría en Twitter otra vez Hasta que no rompiera el 50 Hubiera por aquí algo interesante el 50 Eh... Porque... ¡Qué mal! Estaba en 50 dólares positivo Y bueno Esto a veces pues sale bien Y otras veces sale mal Y en esta ocasión a mí pues me ha fallado ¿Veis? Bueno, pues quizás Estar hablando Y estar más pendiente de otra cosa Pues se me ha... Le he dado al botón Unos segundos tarde ¿Vale? Y eso ha provocado que la posición Se me venga atrás Bueno Vamos a ver si somos capaces de recuperar esto A ver si tenemos suerte Y Twitter sigue bajando Estoy viendo el Zaman Sales Para ver si imprime ventas Si ya se imprime voy a entrar otra vez ¿Vale? Ahora mismo se está recuperando Está haciendo algo similar A lo que hizo Face ayer Facebook Mientras tanto Yo lo estoy viendo en otra pantalla Ha arrancado con un gap alcista Creo que de un 0,5 Un 0,8% más o menos Ahora está corrigiendo la baja Face ¿Vale? Pero para mí es más interesante Ver lo que hace Twitter Por eso ahora mismo la estoy siguiendo Y voy a esperar a que imprima Operaciones vendedoras Y ver si le puedo hacer otro corto a esto Y le puedo sacar algo Voy a entrar Porque me está dando un stop De 20 céntimos hasta 37 Para mí es suficiente Y poder arriesgar un poco ¿No? Bueno No es demasiado Ese stop Y voy a entrar con un paquete De 300 acciones Confiando en que baje Rompa el 36,50 Y me dé algo Me pueda recuperar algo De lo que he perdido antes La verdad es que ha sido Muy desafortunada Pero bueno Está a punto romper 37 Y si lo rompe Pues yo casi casi Que me voy a tener que ir Porque si no Se me va a ir Voy a alcanzar casi mi riesgo diario Y lo voy a hacer mal ¿Vale? Y eso es lo que quiero evitar Alcanzar mi riesgo diario De hecho lo acabo de hacer Ya me tengo que ir Bueno Menos 123 dólares chicos Pues muy mal La verdad es que ha sido Un poco desastroso para mí ¿Veis? Por este motivo Esto es justo lo que no hacen Los traders profesionales Pero yo lo he hecho porque Yo lo he hecho por eso Porque no soy un trader profesional Y me gusta equivocarme así Facebook tiene buena pinta Yo creo que va a romper 178 Y vamos a entrar con un paquete Vamos a esperar la siguiente vela A ver como arranca Yo creo que si lo va a hacer Va a romper 178 Está en 1,1% arriba De hecho Le voy a entrar ya Porque creo que Que lo va a romper Y además lo va a romper con fuerza ¿Vale? Y tiene un recorrido muy interesante Hasta 177,37 Con 40 Más o menos Lo que notaría aproximadamente Unos 60 o 70 céntimos Que multiplicado por 3 Pues sería unos 70 dólares de beneficio Más o menos Vamos a ver como evoluciona Face ¡Ay! Que mala suerte con Twitter O bueno A veces Estas cosas pues son así Uno cree que Bueno como veis El hecho de que una acción Esto es importante Cuando una acción Va muy mal Y arranca con un Gap Enorme a la baja Y parece que todo se viene abajo Y tal Pues parece que la acción Que tenemos que entrar en corto ¿No? Eso es mentira Como veis El day trading es Estar mirando la acción Y ver cada vela Y esperar el momento adecuado Para entrar Y arañar unos céntimos No tenemos que entrar en corto Ni mucho menos Ni en largo De hecho Twitter ahora mismo Parece que se está recuperando un poco De hecho se ha recuperado un poco Está en 37,22 ahora Bajando Fluctuando un poco Bueno ahí está Vete todo a saber Facebook me gustaría Que rompiera 178 Yo creo que lo va a hacer Y si lo hiciera Nos tiene que dar unos 70 céntimos Más o menos Está 178,50 Sería algo bastante interesante Para Face Debo romper 178 Mirad todo lo que está imprimiendo Aquí un lote interesante Está imprimiendo Muchísimas operaciones ventas Lo que va a romper A más 15 céntimos de golpe Está en 177,81,82 Bueno yo creo que va a seguir Va a seguir bajando ¿Vale? Hasta 50 O al menos hasta esta media Debería bajar Ahora mismo Le estoy haciendo muy poco caso Al Spy La verdad De hecho De Face Ya porque ha arriesgado Muchísimo antes Y no quiero arriesgar más ahora Le hemos sacado unos céntimos A Face Estoy contento Con esta operación La hemos operado bien Bien Porque me he saltado Mi regla Y no he dejado de operar Habiendo superado Mi objetivo Mi riesgo diario Que sea un 123 ¿Vale? Pero bueno No me quedaba otra La verdad es que No me quedaba otra Ha sido una pena Pero bueno Twitter Tiene buena pinta ahora En punto 7 Tiene un buen lote Para que yo creo que va a romper Y vamos a entrar con un lote de 500 A la rotura del 50 ¿Vale? Es muy arriesgado Yo no solo entro con tanto lotaje Pero el punto 50 Es un punto muy interesante Para romper Y el stop que está dando El que voy a coger Va a ser el de la vela anterior Va a ser este ¿Vale? El momento que se me dispare mucho El riesgo Voy a cerrar la operación Yo confío En que me dé algo de beneficio Romper 50 Y me pueda quitar un parcial De 300 acciones Que es lo que tengo preparado ahora mismo Y de hecho es lo que voy a hacer ya ¿Vale? Me acabo de quitar 300 acciones Va por 40 En el momento que se me dé la vuelta Twitter Lo que voy a hacer va a ser Salir con toda la operación Con lo que me queda Que son 200 acciones ¿Vale? Tiene buena pinta La verdad que Tiene buena pinta Incluso podría llegar a 36 Yo creo que va a llegar A 36 Me voy a quitar Me voy a quitar un lote de 100 Un parcial más de 100 ¿Vale? Así es como se hace scalping De una forma segura Y bueno Esto es lo que se llama Un poco de scalping De continuación ¿Vale? Una pena que la primera operación No haya sido tan desastrosa La verdad es que lo sufro tanto Como si fuera una cuenta real Porque El objetivo de esto es Consolidar mis reglas Y intentar hacerlo bien Y me ha fastidiado mucho hacerlo Pero bueno No pasa nada No pasa nada El objetivo ahora Es no perder esta oportunidad Va a romper 36 Y si rompe 36 Creo que voy a entrar Voy a agregar 100 acciones más ¿Vale? Porque me va a dar un parcial De un 36.20 Que es bastante aceptable O Lo que también puede ser Es que me salga ¿Vale? Si me sube He entrado en 36.52 En el momento que me vaya 36.45 Por ahí más o menos Voy a cerrar la posición Porque es muy posible Que se dé la vuelta Y pierda lo poco que me queda De ganar De beneficios De esta operación No había ido Fuera 8 Bueno He cerrado el último parcial Con 8 dólares No está mal La verdad es que Bueno No está mal Mi parcial ahora mismo Son 75 dólares ¿Vale? Le hemos recuperado un poco A Twitter Face Nos ha tratado con cariño Y le hemos sacado algo De operación Me estoy centrando En estas dos acciones Que no se deberían operar Porque Y menos Con tan pocos minutos de mercado Pero Pero bueno Quería probar Y operarlas con vosotros ¿No? Para que veáis un poco Lo que es esto CLBR Está en menos 32.5 No está mal Tiene poco volumen Está cerca de 50 Esta operación Esta acción es para operarla Con un lote de mil acciones O dos mil acciones Que yo no voy a hacer Por supuesto Y MPV Tiene un split de 10 céntimos Y parece que Y parece que está un poco parada Un poco Está un poco parada No Un poco bastante Está por debajo del BWAP Tiene buena pinta El spike está bajando ahora Quizás Ayude a esta acción a bajar ¿Vale? Está imprimiendo Está imprimiendo un punto 25 Además No ordenáis ver Porque hay un precio Mucho más de las que hay aquí Bueno Esto es pasado Realmente No Son operaciones que ha impreso Porque las tiene que imprimir ¿Vale? No hay ninguna orden a ver Fijaos Para MP46 Y si es MP46 Puede ser una muy buena oportunidad Lo que pasa es que Tiene tan poco volumen Que Ya ves Que maravilla Bueno Pero mi decisión fue no entrar Entonces No tengo que No tengo que Que arrepentirme De la decisión que tomé FSLR Esta La operé La operada en el pasado muchas veces Y hoy está activa Porque está en un menos 10% Ahora mismo de cotización Hubiera Muy bien Entrar aquí ¿Vale? Te da un stop muy pequeñito Te da un stop de unos 10 céntimos Más o menos Entrarla Operarla aquí ahora Es arriesgado Porque ahora está dando Un stop de 15 Sobre la misma vela Y Usar ese stop Para mí es difícil Lo que ocurre es que En 48 Pues puede ser que haga Un breakdown bueno ¿Vale? Entonces quizás Si tuviera un poquito más de volumen Que no está mal el que tiene ¿Vale? No está nada mal Ahora mismo está haciendo nuevos mínimos Está en 48.12 Está dando 20 céntimos de stop Es que es muchísimo Y además tiene un sprint Bueno el sprint ahora que está abriendo No está mal ¿Vale? La verdad es que no está mal Quizás la operé Con un lote de 500 Porque Tiene un sprint corto Y si veo que imprime en 48 Por debajo del 48.10 Quizás entre El spike está bajando Y eso es bueno Estoy viendo también Face Que está a punto de romper La media de 200 Y El minuto Uy Y eso Es bueno Twitter Yo creo que también Tiene una configuración bajista Interesante A ver Twitter Porque yo creo que Twitter Va a hacer nuevo mínimo Twitter está dando un stop Ahora que no está mal Está entrando volumen vendedor Unos 15 céntimos de stop Más o menos A mí me gustaría que Twitter rompiera 36 El spike está bajando Y eso puede hacer que Twitter Se anime Y vaya por esos 36 El momento que baje de 0.20 Voy a entrar con el paquete Que tengo preparado De 400 acciones ¿Vale? Porque creo que puede ser Un impulso importante Dada la tendencia Que tiene el spike Ahora mismo Voy a esperar Intentando muchísimo volumen Ahora mismo Hay mucha operación ahí Yo creo que están manteniendo Ese precio de 0.25 Lo están manteniendo Claramente Además Es una No es una orden iceberg Yo creo que voy a entrar Ahora En Twitter Y me voy a preparar Un parcial De 200 Para quitar La mitad de la posición Porque confío Espero y confío En que rompa ese 36 Y si lo rompe Lo va a romper con fuerza Y me voy a quitar Un parcial De media posición ¿Vale? Que son 200 acciones El spike sigue bajando ahora Twitter Bueno me ha dado 36.20 Como veis De momento La operación va bien Está siguiendo un poco Lo que yo esperaba Me voy a quitar Un parcial ya No me fío ¿Vale? Y voy a dejar esto A precio de entrada Si me vuelve a 36.20 Me voy a ir Y si rompe 36 Me va a preparar Un parcial de 100 Para quitar Y bueno Pues ya está Ahí lo va a romper Yo creo que lo va a romper Va a hacer un nuevo mínimo Bueno mínimo Lo está haciendo ya Desde hace un minuto Cada Cada céntimo que baje Es un nuevo mínimo Marca el nuevo mínimo ¿Vale? Si rompe 36 Lo va a romper con fuerza Porque es un entero Y los enteros sabéis que Fuera Me piro Ahí va Que no haya marcado la posición Bueno No pasa nada Menos 3 Vale 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 No pasa nada No haya marcado el lotaje En la operación ¿Vale? Bueno Quizás le voy a sacar un poco más Pero estoy contento Estamos cerca de cumplir el objetivo 87 dólares Vamos a ver Que hay por aquí Que podamos Que podamos operar Vamos a dar un repaso A las activas A ver si dentro de las Más activas de la sesión de ahora Con esa tendencia a la baja Parece que el SPY va a cerrar El gap con el que ha abierto A ver si hubiera alguna bajista Que nos permitiera sacar Starbucks Tiene un stop altísimo Ahora de paso Microsoft PNCSA Estas son las clásicas Tiene nada Amaz Nada Nada Amazon Altísima Paso Bueno Amazon ha empezado con un gap Está en un 3% ahora Ha abierto con un gap Enorme Porque ahí presentó también Beneficios Y dio una barbaridad Mirad Twitter Ahora Yo creo que Twitter Twitter es que está queriendo romper 36 Y yo creo que lo puede romper ahora He entrado otra vez Está entrando en muchísimo volumen Mirad lo que va a hacer con 36 Voy a entrar ¿Vale? Y me voy a preparar un lote de 200 acciones Para salir lo más rápidamente posible Y si veo que se me da la vuelta Salgo con toda la posición ¿Vale? Igual me puede sacar 15 dólares O 24 Pero vamos a esperar Yo confío en que 32, 36 Se me está yendo A ver Baja Rompe 36 Rompe 36 Vamos Rómpelo Por eso no hay que entrar con lotes demasiado grandes Porque si se da la vuelta en los céntimos Es una pena que tengamos que salir de la operación Yo voy a arriesgar aquí 50 dólares Más ¿No? ¿Vale? Tengamos que salir de la operación Por no ser capaces de mantener el stop ¿No? Yo aquí he entrado Como muy rápido ¿Vale? Confiando en que fuera a romper 36 Así como muy de golpe Parece que van a mantener el precio en 36 Y que no lo va a romper ¿Vale? Yo ahora mismo estoy dentro de la posición Y tengo que arriesgar Y es lo que toca No me voy a ir Porque una vez dentro Y tal y como está ahora mismo Twitter Debo aguantar la posición Y arriesgar unos 50 dólares 50 dólares No por el stop de la vela anterior Sino por el lotaje que he usado Que son 400 acciones Y en este caso Pues es un poco alto ¿No? Vamos a ver Cómo evoluciona Twitter Parece que el SPY También ahora Está bajando un poco Aunque cuando una acción está así Tan a la baja Y tan volátil Y con tanto volumen La verdad es que el SPY Le afecta poco Esto ya es La acción evoluciona más De forma natural Más que por influencia del SPY ¿Vale? Bueno ya es de Twitter Fuera Twitter Bueno 31 dólares No pasa nada No pasa nada Tesla 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 de una configuración bajista Que no está mal Y No es que tiene poco movimiento Tiene poco volumen Twitter está recuperando Lo han mantenido a 36 Y al final no ha hecho nada Así que Pues nada Qué mal Podría haber terminado Esta Esta sesión Con la última operación En Twitter Era una operación Muy arriesgada Pero bueno No ha salido Podría haber salido Pero No ha salido LOGM El 19% Tiene un SPYT de 5 Y voy a entrar ¿Vale? Voy a entrar Porque me está dando Me mola bastante Lo que estoy viendo Me voy a ir con un Parcial de 200 Ahora Me mola mucho El que pueda romper El 84 ¿Vale? Y Y espero además Que lo rompa De hecho Lo ha roto Pero quiero que lo rompa más Lo tiene que romper un poco más Si no La operación Para mí No va a tener sentido Lo voy a romperlo Lo cierto y verdad Es que Bueno Me ha pasado el stop Por completo ¿Vale? Pero voy a aguantarla un poco Porque Va a seguir bajando Efectivamente O sea Que estaba Estaba aclarado Bueno Ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser Sacarme un parcial ¿Veis? Bueno Le ha aguantado Porque me ha abierto Mucho SPYT Entonces Realmente Me ha hecho un movimiento Relativamente Pequeño Muy pequeño Pero el SPYT tan Bestia Me ha hecho 55 Fijaos Esta operación Ha sido Una locura Una locura Y ha estado También mal operada Por mí 121 dólares Positivo Como veis Pero Ha estado mal operada Esta acción Es la primera vez Que la opero La verdad es que Me ha abierto un SPYT Altísimo Ha hecho dos TIC Dos movimientos Y se ha metido En menos 130 dólares De pérdida Lo que pasa es que Luego Sabía que iba a corregir ¿Vale? Me ha dado más rápido Y lo ha hecho Pero lo ha hecho Tan a lo bestia Que ha dado hasta Doscientos y pico dólares De ganancias ¿Vale? Esto no suele pasar Te puede pasar Te puede pasar Y si del rápido Reaccionas bien Pues eso que te llevas ¿No? Pero la realidad Es que fijaos Cómo cambia esto de rápido O sea Hay que saber muy bien Lo que se hace Y Y estar muy pendiente De la pantalla Y del mercado Porque en cualquier momento Se te puede dar la vuelta Y hacerte mucho daño ¿No? Que es lo que me ha pasado a mí Bueno Yo ahora mismo estoy en un objetivo No debería No debería seguir operando Y de hecho Creo que no lo voy a hacer Porque estoy en 121 dólares Y Además Si lo hubiera hecho bien Siguiendo mis reglas Al cien por cien Y no Habiendo hecho operaciones Como esta última Que no me ha gustado La verdad De igual modo Que la de Twitter Al principio Se me ha escapado Pero bueno Eso son cosas que Lo he hecho conscientemente Y sabía lo que me podía pasar Con Twitter ¿Vale? Máximo es la segunda vela De la sesión O sea Eso está claro Estoy contento Con todas las operaciones Menos con la última No he respetado el stop Y se me ha ido Me ha visto un espíritu enorme Y me ha provocado Que la operación Se me fuera Menos 130 dólares Creo que ha sido Una auténtica Para variedad Para una operación Lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que La ha mantenido Y al tercer segundo Cuarto segundo Ha corregido rápido Y ya me ha dado 200 y pico dólares Me he salido de la operación Porque ya no tiene sentido Estar ahí No era una operación Bien hecha He entrado bien ¿Vale? Creo que he entrado bien Y... Pero he salido mal Tenía que haber salido Un poco antes Cuando me estaba dando Los primeros 90 dólares Creo que me ha llegado a dar En los primeros movimientos De la operación A mi favor Pero No me los ha dado ¿Vale? Mirad Face Face ha abierto Con un gap bajista Perdón Alcista aquí De uno y pico por ciento Creo más o menos Ha ido a cerrarlo De hecho Yo no sé si ha llegado A cerrarlo Casi casi lo cierra Y ha rebotado un poco ¿Vale? No, no ha llegado A tocar el precio De cierre de ayer Le estoy viendo aquí La gráfica de cinco minutos Y no lo ha llegado A tocar ¿Vale? Twitter Está ahí Por debajo del Bewatch Parece que quiere Lo voy a poner Para que lo veáis Yo creo que quiere Romper 36 Lo que pasa es que Como ya me la he hecho En 36 Pues no quiero Que me la vuelva a hacer Otra forma es ahora El stop que está dando Twitter Matias ¿Qué? De 15 céntimos Podemos entrar Con 300 15 céntimos De stop Estamos entrando Un poco de volumen Vendedor El spy Ya os digo Lo estoy mirando Pero realmente Para esta operación Para este tipo de acciones Influye poco La verdad Es que es una locura Si es que operar Este tipo Estas acciones Cuando son tan Tan Cuando fluctúan tanto Ya no es que sea volátil Si Porque se mueva mucho La horquilla de precios Sino porque es que tienen Tal volumen De operaciones Que es una locura Operarlas Es una locura Los niveles No te da tiempo Ni a ver los niveles Del level 2 La verdad es que es Es una puta locura Estoy viendo también Netflix Pero no está haciendo Nada interesante Haciendo a ver si hubiera Un lote 23 Tal 20 El 20 A lo mejor Que no está por aquí Porque podría ser Un buen nivel Podría ser un buen nivel A romper La verdad Me voy a preparar Uno de 400 Porque si rompe 20 Se anda Venga hasta luego Para casa Dejo Twitter Paso de Twitter Mucho tiempo invertido Ya me ha dado un susto Y voy a aplicar Una regla Que aplican Algunos traders Que es que cuando Una acción Te saca Te saca pasta Pasas de ella Los GM Mirad Claro Fijaos Ya ves Que barbaridad Entra ahora 84 Están 80 Es que es una Puta locura Esta acción Ahora ha visto Un split de 35 céntimos ¿Veis? Es que no Te hace un movimiento Y te saca Te duplica el riesgo Por la operación Que es lo que me ha pasado A mí antes Y lo voy a compartir Para que lo veáis Para que veáis Lo que es Entrar como una operación Con mucho split Y quizá un poco tarde ¿No? Ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Soy muy pesado con Twitter Pero es que confío En que rompa 36 Y es que además Lo está buscando O sea, no es Ya lo sé Ya lo sé No me digas que soy Empresado con Twitter Porque lo tengo claro Lo que quiero es que rompa Esos 36 Y ya que aparecerá aquí Un lote enorme de 36 Y aparecerá aquí Un montón de operaciones Vendedoras Ahí ya saco El espacio está bajando Aunque Para qué Dear lo mismo Venga y rompe 36 Que voy a entrar ahí Con 400 acciones Vamos a ver Lo vas a romper Es que lo están manteniendo En 36 Yo que además Estoy aquí preparado Y dudo De que realmente Vaya a ser capaz De romper el 36 Están ahí Está bien Pero aunque hay muchos lotes En 36.06 07 Hay muchos lotes Muchos lotes todavía ahí Mucho volumen Mantienen el precio Un stop ahora De 10 céntimos Me juego 40 céntimos En Twitter Voy a jugar 40 céntimos En el momento Que vea operaciones En el Taman 6 Si ve mucha intensidad De operaciones Si lo voy a hacer Es posible que lo haga Me está dando Este stop ahora ¿Vale? De 10 céntimos Más o menos Me podría jugar Esos Esas 40 dólares Porque voy a entrar Con un lote de 400 Y Pero me lo voy a jugar Cuando vea que La acción Empuja Cuando hay intensidad En el Taman 6 Que es como me gusta Llamarlo a mí ¿Vale? Si veo que hay intensidad Sí Va a terminar esta vela En 7 segundos Vamos a ver Cómo arranca la siguiente Porque a lo mejor Nos da un stop Un poquito más bajo ¿Vale? Ay, ay No subas No subas Te está yendo a la misma Bueno el stop ahora Sería Pues si entro ahora Casi casi de De 6 céntimos ¿Vale? Sería que es la O sea mi stop aquí Sería la vela anterior ¿Vale? Y el stop sería Pues es unos 7 céntimos Si tengo 4,28 Me lo podría jugar ¿Vale? Me podría jugar Haz de aquí la posición Y rezar para que rompiera 36 Lo que pasa es que Si se me da la vuelta Que es lo que está haciendo ahora Me puede hacer daño Y no quiero Y no quiero que me haga daño Vamos a ver Sigamos un poco por aquí Qué pena la primera operación de Twitter Qué pena Fijaos Los GM Desde que la operé Ha bajado 6 dólares Por el split que tiene ¿Vale? Es una auténtica barbaridad Es una auténtica barbaridad Vamos a ver Llegamos 25 minutos de mercado casi Voy a cumplir mi primera media hora Y voy a dejar de grabar Voy a intentar grabar sesiones de media hora O quizás un poquito menos Pues la verdad es que luego me cuesta muchísimo Renderizar los vídeos Y subirlo Lo quiero subir Me he propuesto como objetivo Subirlos Al terminar la sesión Y Y es que cuesta Amazon Bueno Que Amazon ha arrancado muy bien La verdad Aquí el precio de Amazon Son 1851 dólar Por acción Yo eso vamos Lo puedo operar Creo que con Lote de 10 Y bueno ya no solo eso Sino que el split que tiene De 2 dólares 2 dólares y medio Entonces bueno Operar eso es Bueno yo no lo puedo operar Con el Con el buy power que tengo Y Y mi riesgo que tengo por operación Desde luego vamos Ni por asomo En un movimiento de vela En un tic En un céntimo Bueno en un En un movimiento Mejor dicho Si me puedo venir abajo El riesgo entero por operación Y Se ve una locura A ver Baba está Nada Mirar las espigas Que hacen las velas Eso quiere decir Que no No presenta Ningún tipo de consistencia Muy igual El spy Pues el spy Un poco igual también Twitter está ahí Que no va a romper 36 Menos mal que no he entrado antes Pero bueno Sería bonito que lo rompieran Netflix Face Pues bueno Face Pues ahí está Tiene que cerrar el gap poco a poco Y durante estos días El gap que abrió ayer Me refiero del 20% Lo tiene que cerrar poco a poco Está claro que Face va a seguir subiendo Y lo irá recuperando Y durante ese camino Durante los días Los próximos días Pues tenemos que estar Atentos porque Esa subida Para cerrar el gap Pues igual nos da Una oportunidad Para hacer Un buen scalping Vamos a ver Twitter Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a verlo Voy a esperar Que haya intensidad Aquí Porque lotes Si hay Pero es que hay En varios precios Ahora Y lo suyo Es que aparezca Un gran lote Aquí en 36.00 Que se empieza a consumir En el time and sales Y entonces yo ahí Entra En el momento Que voy a imprimir A 36.00 Sería lo bonito Me he preparado Un lote de 400 Sabéis lo que pasa Que cuando Se espera tanto una acción Y hay tanta expectación Porque esto que estoy haciendo Yo lo estoy haciendo Muchísima gente O sea Que no quepa la menor duda Lo que suele pasar Es que lo rompe Lo rompe Y hace un breakdown Ahí fortísimo Muy rápido De Y lo hace De 4 céntimos Entonces nos quedamos Todos mirando Con una cara Como diciendo Bueno Estás esperando aquí Media hora Para esto Y me das 4 céntimos Pero es que además Te das la vuelta Y a continuación Vienes Y pierdo Y la operación Al final Es un truño Bueno Pues eso es lo que suele pasar No sé si va a pasar ahora Pero Tiene todas Las papeletas Bueno Está imprimiendo En 36.03 Todavía no ha aparecido Aquí el lote gordo De .36 Tiene que aparecer Ahí está Ahí está 600 700 Ahora Acabo de entrar ahora Vamos a ver Voy a preparar 200 Para salir Si lo rompe Lo va a romper fuerte Y si no lo vais a ver Vale Yo he entrado con un lote De 400 a 36 Vamos a ver Que pasa ahora Yo me he preparado Un lote de 200 Para salir rápido Vale Se hace un breakdown Un breakdown Y si no Pues Le haré a mi posición total Y saldré Vale De hecho lo voy a tener Aquí también preparado Porque no sé muy bien Lo que puede pasar Fijaos que volumen De operaciones Se está imprimiendo El time and sales En 36 Se están gastando Estos lotes Y los lotes ocultos Que estaban De compradores aquí Vale Entonces vamos a ver Que pasa Ahora mismo No sé que puede pasar Puede subir Puede bajar Yo estoy dentro Eso si lo sé Vale Porque estaba esperando Ese momento En el que se cruzaran Muchas operaciones A 36 Y subiera muchísimo El volumen En ese precio Que es esto Ahora mismo Tenemos que esperar A ver que pasa Debería romperlo Debería romperlo Porque tengo Un escenario Propio ahora De breakdown Muy bueno Y lo debería romper Además el spike Y lo digo entre paréntesis También está un poco Así a la baja Así que vamos Vamos a ver Que va a hacer Voy a poner El lote completo Porque parece que va a subir Va a rebotar Y va a subir Y yo me voy a salir Rápido de la operación Porque probablemente Me saque unos 40 dólares Yo creo Porque va a pegar Si se da la vuelta Y no rompe Va a rebotar Y además va a rebotar fuerte Ese es el peligro De hacer este tipo De operaciones A ver Parece que está a punto De romper 36 Muchísimas compradores Muchos compradores Muchos compradores Muchos compradores Mira todos los vendedores Que hay aquí Esto es justo lo contrario Esto quiere decir Que si sigue entrando Muchos compradores El precio se va a disparar Para arriba ¿Vale? Entonces Ahora más que nunca Voy a estar aquí preparado Y Ah pues mira 24 Ha roto Muy bien Y me voy a ir ya Paso Es que paso Es que paso Paso De hacerle más Y a Twitter Porque lo que estoy haciendo Se llama sobreoperar Y paso Va a romper el punto 80 A 20 céntimos Muy bien Bueno Ya he sacado 80 dólares Muy bien Pero ya Es decirlo así Es fácil ¿Vale? Vale He terminado con 157 dólares El día Está muy bien Hemos conseguido Ver La rotura del 36 En Twitter Ya por 30 céntimos Bueno vale No está mal 35 con 72 71 Yo creo que si va a bajar Un poco más A lo mejor toca el 50 Va Muy bien Genial Ahí va Twitter Ahí va viento en popa Y a toda vela Si no Si hubiera operado Durante la sesión De hoy bien Y hubiera estado Más seguro de mí mismo Pues Hubiera Me hubiera quitado Un parcial Que es lo que se hace Y lo que he hecho antes Lo habéis podido ver Y hubiera dejado correr Y hubiera dejado correr El otro parcial Fijaos que breakdown Más bueno Está haciendo ahora mismo Va a hacer un breakdown Y lo lleva ya De 42 céntimos Pues eso Va a hacer un breakdown De 50 céntimos Que son 50 dólares Por dólar invertido O sea por acción invertida Está muy bien ¿Vale? Muy bien Muy bien Fantástico Vale chicos Pues esto ha sido todo Esto ha sido Twitter Facebook está ahí manteniendo el tipo Netflix no hace nada Tesla tampoco Baba tampoco hace nada El spike también está un poco choppy Que es como le llaman Muchos traders Un poco loco Un poco No sabe muy bien qué hacer Eso se aprecia también En las espigas Que hacen las velas Y bueno Pues está claro Que las acciones de hoy En primer lugar Eran Twitter y Face Las hemos operado Y hemos operado Un disparate Que es esta El EOGM Pues el split Que yo nunca la había operado Pero me tenía que haber Esperado unos segundos más Para ver si realmente Habría split o no En algún precio Porque lo que ha ocurrido Es que me ha abierto Un split de 30 céntimos Y en dos movimientos Me ha dado la vuelta A la operación Y lo he hecho fatal Bueno hemos terminado En 157 dólares No está mal Espero que os haya gustado El vídeo Y que hayáis aprendido algo Yo desde luego sí Cada minuto que paso aquí Operando Aprendo cosas Así que chicos Os dejo Y hasta luego